Tana Rivera aún no está de vacaciones. Tras pasar todo el año supuestamente preparando los exámenes de selectividad, finalmente no ha conseguido superar la prueba de acceso a la universidad necesaria para comenzar los estudios que ella quería. El suspenso que han confirmado fuentes cercanas a la familia Habanitatis, la aleja del Instituto de Empresa y del Verano, ya que sus padres han decidido enviarla a Ghana a realizar labores de voluntariado. Junto a un grupo de amigas y dispuesta a hacer lo que sea para ayudar durante las próximas tres semanas a los niños del campamento en el que se encuentran alojadas, Tana viajó el viernes a Gwyneva, una pequeña localidad ubicada al sur de Ghana. No lo hizo por su cuenta y riesgo, eso sí. Viajó dentro del programa que cada año pone en marcha la asociación española Yesbe Help, que desde hace dos años envía voluntarios patrios a sus zonas de ayuda. Allí, no solo participan en actividades lúdicas y deportivas, sino que los que se desplazan hasta sus campamentos ofrecen labores didácticas, proyecto educación, y sanitaria, dando soporte a los equipos de profesores y enfermería respectivamente. 1.500 euros por 25 días. Una actividad en la que seguro que aprenderá valores nuevos y quién sabe si valor para superar las pruebas universitarias en la próxima convocatoria, pero que no está al alcance de todos los bolsillos. Según se extrae de su página web, para hacerte helper necesitas contar con un presupuesto de 1.500 euros para vivir la experiencia completa de 25 días, 850 euros de estancia, alojamiento y comidas, más vuelos más visado más vacunas. La experiencia de voluntariado es de tres semanas de proyectos a los que hay que sumar dos días de adaptación. Una vez finalizado el proyecto, dedican tres días extra para hacer turismo además de las actividades libres que tienen los fines de semana y que incluyen en el precio. Que desde hace dos años envía voluntarios patrios a sus zonas de ayuda. Allí, no sólo participan en actividades lúdicas y deportivas, sino que los que se desplazan hasta sus campamentos ofrecen labores didácticas, proyecto educación, y sanitaria, dando fuentes cercanas a la familia Habanitatis, la aleja del Instituto de Empresa y del Verano, ya que sus padres han decidido enviarla a Ghana a realizar labores de voluntariado. Junto a un grupo de amigas y dispuesta a hacer lo que sea para ayudar durante las próximas tres semanas a los niños del CAMP, Tana Rivera aún no está de vacaciones. Tras pasar todo el año supuestamente preparando los exámenes de selectividad, finalmente no ha conseguido superar la prueba de acceso a la universidad necesaria para comenzar los estudios que ella quería. El suspenso que han confirmado pamento en el que se encuentran alojadas, Tana viajó el viernes a Gwyneva, una pequeña localidad ubicada al sur de Ghana. No lo hizo por su cuenta y riesgo, eso sí. Viajó dentro del programa que cada año pone en marcha la asociación española Yesbe Help, que soporte a los equipos de profesores y enfermería respectivamente. 1.500 euros por 25 días. Una actividad en la que seguro que aprenderá valores nuevos y quién sabe si valor para superar las pruebas universitarias en la próxima convocatoria, pero que no está.